¡Ah! Y ahí viene nuestro amigo, cara de papá. ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nerviosidad! ¿Por qué no hay tablas? ¿Qué onda con las tablas, amigos? ¿Por qué no aparece la tabla de aquí? ¿Puedo saltar hasta allá? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡No! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cory. El día de hoy, chicos, vamos a escapar de... Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Bueno, este no es... Se parece a Pimpón, pero en versión fea. Dice, escapa del señor feo. ¡Ala, no manchen! ¡Qué feo son con este personaje! Antes de comenzar, les recuerdo que tenemos la página de ventas carimjuega.com. Aquí encontrarán los productos oficiales de Family Juega. También van a encontrar los saludos personalizados por el show oficial. Y si están próximos a cumplir años, chicos, recuerden que los pueden contratar para que vayan a animar todos sus eventos. Sí, son de Monterrey. Los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 2031. Y ahora sí, chicos, sin más que decir, vamos a comenzar. Ok, aquí ya tenemos a nuestro Pimpón. Es un muñeco muy guapo y de cartón. Y ya me encuentro aquí con todos mis amigos. ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están, chamaquitos y chamaquitas? Hola, la carna. No, sí está feo, ¿verdad? Oigan, yo no sé por qué dicen que Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, la verdad es que no está guapo Pimpón. No está guapo, está muy curioso. A ver, amigos. ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Pimpón! ¡Ahí viene Pimpón! ¡Ay, corren, chicos! ¡Corren, corren, corren! Oigan, ¿por qué no pude avanzar más? ¡Sí! ¡Ala! ¿Ya vieron la cara? ¡No manches! Sí, sí está feo, sí está feo, chicos. ¡Ay, no! Esto se me está buggeando esta cosa. Chicos, ¿por qué se me está buggeando esta cosa, amigos? A ver, a ver, a ver. Hace rato aquí no puede pasar. ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Se me está buggeando! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Estoy trabada! ¿Qué onda? ¿Será el juego? ¿Será mi internet? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? Esperemos que ya no me pasen esas cosas, amigos. A ver, aquí necesitamos una llave. No me digan que la llave la tenía que conseguir de acá, de este lado. ¿Dónde estará la llave? ¿O será que esto no funciona, chicos? ¿Esto estará buggeado? Acá está la llave. ¡Acá está la llave! Yo diciendo que está buggeado. ¡Gracias, amigos! Ok, vamos a pasar por acá, chicos. ¡Chan, chan, chan! ¡Eche con pan! Ok, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, hay dos puertas. Está esta, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Jalar la palanca? ¿Ya la jale? ¿Sí, verdad? ¿Sí la jale o no la pude jalar? Creo que sí la jale, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Será que es para abrir esta puerta? Ah, sí que sí, creo que sí era para abrir esta puerta. Ok, vamos a pasar por acá. ¡Ay, no puedo pasar por ahí! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Será que era para abrir acá? ¿Cómo se abre ahí? Chicos, ¿cómo abrimos ahí? ¿Cómo se abre? ¿Será que es con la cosa de acá? A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 ya. Entonces no la había aplanado bien, no la había aplanado bien. Ok, vamos a lo que te atroje, chancha. ¡Vámonos por aquí! ¡Sí, señor! ¿Y ahora a dónde vamos a salir? ¿A dónde vamos a salir? Que nos esperen esta nueva aventura. Ok, ahí estoy viendo un botón que acaba de presionar a mi amigo. Vamos a ver para qué es ese botón. ¿Será para abrir aquella puerta de allá o qué? ¡Ah! Se elevaron esas cosas, chicos. Ok, 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 ok. Entonces vámonos por acá. Vámonos, 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 vámonos. Ok, ¿dónde estamos, chicos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Es la sala de nuestro amigo Pimpón, ¿verdad? O más bien, creo que tiene cara de papa, ¿no? Creo que tiene cara de papa. Sí, creo que tiene cara de papa, chicos. Ay, mamá, estamos en el bosque. ¡Ah! ¡Ahí viene nuestro amigo cara de papa! ¡Ah! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nerviosidad, qué nerviosidad! Ay, no, no, y esta cosa que se me traba. Esta cosa que se me traba, chicos. Ay, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? Ahí está, ya bajé. ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Será que es para allá? ¡Espérenme, chiquitines! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡No me dejen atrás porque me agarró el cara de papa! A ver, aquí hay un puente, chicos. Cuidado porque este puente se rompe. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y aquí por qué no hay tabla? ¿Por qué no hay tabla aquí? ¿Por qué no hay tabla? Chicos, ¿por qué no hay tabla? ¿Me tendré que ir por la orillita o qué? ¿Por qué no hay tabla? No me digan que ya se bugge esta cosa. ¡No! ¿Tendría que haber saltado hasta allá? ¿O qué onda? ¿Por qué no hay tabla? ¿Qué onda con las tablas, amigos? ¿Por qué no aparece la tabla de aquí? ¿Puedo saltar hasta allá? ¿No? ¡Oh, sí pude, sí pude, sí pude, sí pude! Pensé que no iba a poder. Ok, ya. ¡Lo logramos, lo logramos, lo logramos! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue, qué sigue, qué sigue? ¡Ay! Cuidado con los lásers. Odio los lásers, chicos. Odio los lásers. Madre mía, cuidado con estas trampas para oso. ¡Vámonos! ¿Dónde el cara de papá? ¿El cara de papá? Ya se fue, ¿verdad? ¿Ya no está aquí con nosotros? ¡Ay! Cuidadito con los picos. Cuidadito con los picos, chicos. ¡Ay! ¿Esta puerta vamos a abrirla? ¿Para qué es esta puerta? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué tenemos por acá? ¡Uy, mamá! ¡Ay, ay! ¡Mamacita! ¡Mamacita, mamacita! ¿Qué es esto? ¿Qué son estas trampas, chicos? A ver. Creo que debemos saltar por el lado más chiquito. No, por... ¡Ay! ¡No! Creo que en unas partes debemos saltar por el lado... ¡Ah! Creo que en algunas partes debemos saltar por el lado más chiquito. Y en otras... ¿Puedo pasar por abajo? ¿O sí que sí? En otras debemos saltar por abajo. Ok. Aquí saltamos por... ¡No! ¡Ay! Puro perdeder aquí, chicos. Todos escuchan, todos mis amigos que están pierde y pierde. ¡Ja, ja! ¡Qué difícil está esto! Todos estamos perdidos. ¡Ja, ja! ¡No manches! Aquí a todos nos hacen picadillo, chicos. ¡Uy! ¡Uy! Pasamos por abajo. ¡Uy! No vayas a agarrar nada, Cori. No vayas a agarrar nada. No vayas a agarrar nada. Nos vamos por acá. ¡Uy! ¿Y ahora qué sigue? Vamos a aplicar más láser. ¡Sí! ¡Me encantan los láser! ¡Sí! ¡Cómo no! ¿Y ahora qué es? ¿Velocidad? ¿O qué era aquí? ¿Qué onda? No entendí. ¿Aquí qué onda? ¿Tengo que agarrar esto o qué? ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Ah! Ok. Ya entendimos. Ya entendimos cómo está el asunto. Ok. Vamos a agarrar supervelocidad. ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No manches! ¡Ya llegamos! Es el lobby más difícil, pero corto de la historia. ¡No manches! Está superchafo este juego, chicos. ¡Ja, ja! ¡No! Pero nos han estafado. Nos han estafado, amigos. No puede ser. Les recuerdo que tenemos la página de ventas carimjuega.com. Sí, son de Monterrey. Los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 2031. Ya sé que se sabe la dirección al derecho y al revés porque todos los días se la repito. Bueno, me voy. Me despido. Saluditos a todos los chicos. Saludos para Liz... Liz Robb. Para Alex. Saludos para Santi que me acompañó en el video pasado. Para Bri. Para Sonic. ¿Quién más? ¿Quién más viene por allá? A ver, vamos a ver quién más viene por allá. ¡Vamos, amigos! ¡Tú puedes! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Échale ganas, amigo. No, hombre, amigo. Está bien allá. Saluditos para Alex, para Valentina, para Santi, para Bri, para Kitty, para Gemma. Gracias por acompañarme. Recuerden que los quiero mucho, 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 mucho. Les mando besos, abrazos y apapachos hasta donde estén. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!